Yo si le voy, le voy a los toros Yo si le voy, le voy a los toros Me separé los toros, me separé los toros Me separé los toros, que son canciones, que son canciones Los toros Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Soy malacateco y lo digo de corazón Porque a mi me gusta y me fascina el fútbol A mi equipo apoyaré, en el estadio yo estaré Y con todos los guantes yo gritaré Si malacateco, vamos todos por el gol Porque el oficio nos pide un gol con emoción La sacas de la banda y la tiras hacia el centro Domina de pechito y la baja suavecito Haces una bicicleta y no te piensas que te pares Tiras hacia el marco y apuntar o pasas aire La afición malacateca se levanta de las ganas Apoyamos este gol y vamos todos con el coro Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco Se separen los toros Se separen los toros Se separen los toros Que son campeones, que son campeones Que son campeones, que son campeones, que son campeones O en esa braid Pode imponer No pe